Soda Estéreo, una de las bandas más conocidas no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Su música es una de las experiencias más únicas que se ha visto y se verán en el rock en español. Así que tendrías que vivir en una piña debajo del mar para no haber escuchado nada de esto, o en su caso, ser buen. Yo no vivo debajo de una piña, lo aclaro. De hecho, había como dos o tres canciones que se ubicaba, pero como siempre, no sabía su procedencia. No fue hasta que Sif insistió sobre Soda Estéreo que escuché algunos álbumes. Originalmente íbamos a hablar de varias bandas argentinas, pero noté que Gwen estaba perdido en el tiempo y el espacio, así que decidimos mejor irnos con calma y hablar de la más icónica. Vamos a hablar de dos álbumes y una presentación, daremos algunas impresiones generales y mencionaremos nuestras canciones favoritas de cada uno de estos, así que comencemos. Este fue el primer álbum que Sif me mandó. Me pareció bastante dinámico, quizás por ser una recopilación de los hits de la banda. Es un poco de todo y es perfecto como las canciones nos chocan entre sí. Una excelente forma de introducirse a la banda. Efectivamente mi estimada Gwen, este álbum es la mejor forma de presentarle la banda a alguien. El acomodo de las pistas a la par de su remasterización lo convierte en un clásico atemporal, pues contiene 18 temas que abarcan gran parte de la historia de la agrupación, sin contar la gira que vino tras la publicación de este disco. Nos sorprendió que ambos encontráramos como canción a destacar del álbum en remolinos, porque casi nunca coincidimos en nada. Aunque por otro lado no es raro, dado que es un tema sumamente interesante. En la letra quedó plasmada la idea de la posibilidad de soñar con un paraíso en medio de la tormenta. Y eso es una locura a lo que no habíamos accedido como grupo compositivamente hablando. Tiene el heroísmo romántico del soda más típico, pero en este caso está recostado sobre un peldaño de ruido. Gustavo, habla de florecer, como la guitarra constantemente enviando información. Me basé en varias cosas al momento de transcribir esa sensación de calma en la tormenta. Florecer mirándote a los ojos, perfección. Encierra eso mismo, la ternura luego de la violencia, el lugar perfecto que se puede encontrar en medio de la locura. Gustavo Cerati Al principio en remolinos no me llamó tanto la atención. Incluso escuchar la poca letra con una voz calmada rodeada de un caos musical era algo extraño. Para mí es una metáfora. Los fuertes vientos que arrastran con todo es la melodía, mientras que en su centro hay una pacífica lírica. La cual podrá no tener mucho sentido, pero te manda a un viaje personal y cada vez que la escuchas sientes algo diferente. Personalmente considero que la dupla en remolinos y primavera cero es inseparable. A diferencia de Pink Floyd en, no sé, The Dark Side of the Moon, donde las canciones se entrelazan con la parte de la anterior fusionándose con la siguiente, aquí hay un mejor entendimiento del sonido, sin silencios o superposiciones entre las pistas. Se conectan de forma casi imperceptible. Primavera cero funciona como una continuación lógica y orgánica a lo que se plantea en la canción anterior. En conjunto son toda una experiencia incomparable. La segunda canción que destaco en este álbum es persiana americana. Me gusta principalmente por sus acordes de apertura. Es alegre y pegajosa. Pese a lo imaginativo e inalcanzable que es el objetivo, transmite ese deseo de llegar a él. Quizás es más comercial que otras dentro del álbum, pero la verdad está muy chida también. El álbum es un viaje bastante interesante y lo siento como algo más personal. Los títulos de las canciones te engañan, pues más que contarte una historia convencional, te hacen ver dentro de ti. Lo cual para algunos puede ser fascinante o incómodo, ya que posee una carga emocional en sus letras. Mi álbum favorito y la misma crítica coincide con eso. Es uno, si no el más rock de toda la discografía. Toda una montaña rusa de emociones. Pasas del deseo al dolor y del rechazo a la incertidumbre. Son solo 41 minutos que se pasan rápido, pero se quedan contigo durante mucho más tiempo ya que puedes interiorizar y proyectarte en todas las canciones. Este fue el álbum que más trabajo me costó elegir una canción, porque son muy buenas casi todas, pero me quedo con T para 3. Si bien podría creerse una historia más de un trío amoroso, nos transporta a la soledad personal, donde nada puede reconfortarte. Sientes el dolor y la tristeza, algo identificable para todos. Expresa de manera perfecta ese sentimiento desolador. Es corta, pero lastima. Transmite tanto con poco. De este disco me fascinan las canciones, Hombre al Agua, T para 3 y Sueles Dejarme Solo. Esa también está bien chida. Pero me quedo con Entre Caníbales. Es el deseo duro y puro. Transmite la sensualidad de ese instante donde todo se culmina. El sentimiento mutuo de entrega y pasión encapsulado en un único momento. Es una canción tan intensa, con imágenes fuertes que no caen en el mal gusto. Pues no son explícitas, pero sí fáciles de entender. Al principio no entendía por qué Sif me mandó un concierto. Pero como en todos los videos, este me en obra de formas misteriosas. Quizás para ver la interacción de la banda con sus fans, o escuchar las canciones de otra forma. Como sea, fue un acercamiento a la banda que disfruté. Este es un nonplug, plug, o sea que de desconectado no tiene nada. Porque canciones acústicas son como 2 o 3 y lo demás son reinvenciones de los mismos temas. Sin embargo, es una experiencia increíble la primera vez. Sobre todo porque nunca había visto a Soda en vivo y menos a Gustavo Cerati. La neta si se rifaban tocando. No voy a negar que había grandes interpretaciones de las canciones. Yo me quedo con Entre Caníbales, pues en su disco no la topé, pero en vivo la disfruté mucho. Quizás era más contagiosa, se percibía un ritmo diferente. Es pausado y cuidado, y por ello provoca otro ánimo en la canción. El tema que más se quedó conmigo después de ver esta presentación fue La ciudad de la furia, con Andrea de los Aterciopelados. Me parece que esta canción es la favorita de la banda, no sé por qué, pero tengo esa impresión. Escucharla como la resignifican con esta interpretación es mágico. Se siente más pausada, las palabras pesan más, pero flotan con el dueto de voces en conjunto con la instrucción de la guitarra. Una joya. La verdad, está cabrón hablar de Soda sin repetir lo mismo que muchos han dicho. Es una de esas bandas que a pesar de que pasen los años, siguen calando fuerte en la gente. Se adelantaron e innovaron en muchos ámbitos de la música en Latinoamérica, y dejaron huella. Me atrevería a decir que son uno de los pilares de la escena argentina. Y en definitiva, Soda Stereo es la mejor banda de rock en español de todos los tiempos, y Gwen me debe la vida por enseñarle la verdad, la luz y el camino. Cálmese, cálmese por favor, tampoco se crea tanto bro, me gustó, me gustó. No es la última coca en el desierto, te mueve algo y es fascinante por eso. Escuchar Soda Stereo alguna vez en tu vida, debes. Bueno ya, siendo sinceros, a mí en un principio no le tenía mucha ilusión. Y sí, tardé en conectar con las canciones, no les entendía del todo. Pero finalmente cuando lo hice, comprendí por qué a Steve le encantaba y por qué quería hablar de ella. Es todo un viaje y tú eres el destino. Es una gran banda con buena música. Y si nunca la has escuchado, al menos prueba las más populares, no tienes nada que perder. Este fue nuestro video donde hablamos un poquito de esta gran banda. Pero díganos, ¿les gusta Soda Stereo? ¿Cuál es tu canción favorita? Háganoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, no se te olvide darle al like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Síguenos en nuestras redes para estar al tanto de nuevos videos. Links en la descripción. ¡Nos vemos en la próxima! ¡See ya! De este disco me fascinan las canciones, Hombre al Agua, Te para 3 y Sueles Dejarme Solo. Esa última está bien chida. Pero me quedo con Entre Caníbales. Es el deseo duro y puro. Transmite la sensualidad de ese instante donde todo se culmina. El sentimiento mutuo de entrega y pasión encapsulado en un único momento. Es una canción tan intensa con imágenes fuertes, que no caen en el mal gusto. Pues no son explícitas, pero sí fáciles de entender. Pausa. ¿Oíste el trueno? Sí. Verga, voy otra vez. Ok, ya. Este es un unplugged, o sea, que de desconectado no tiene nada. Porque canciones acústicas son como dos o tres. Y lo demás son reinvenciones de los mismos temas. Sin embargo, es una experiencia increíble la primera... Ay, puta madre. Y va tan bien, lo difícil ya lo había dicho. Sí. Otra vez ya, cero. ¿Es un unplugged? A ver, otra vez. ¿Este es un unplugged? ¿Plugged? ¡Oh, puta! ¡Le había dicho puta madre! ¡Coño! Algo se cayó. No sé. Otra vez. Cero. Me parece que esta es la canción... ¡Ah! Cero. Es que está en los truenos y también es como de... ¡Pinches truenos! ¡Truénense a la verga de aquí! ¡No, los quiero! ¡Felicido! ¡Ah! ¡Ah! Por favor, Diosito. ¡Cero! ¡Ya! ¡Aquíete! Cero. ¡Ya! ¡Acquete! ¡Ya! ¡Ya! Es una gran banda con buena discografía. Y si nunca la has escuchado Más bien Iba bien, pero es que creo que alguien tocó mi puerta Dame un segundo Está bien Ah, fuck ¿Tocaron la puerta? Ah, me ha quedado tan bien Ah, me empero Este, ya, ya Ah, fuck Este, a ver yo